Empezó a dar vuelta por las redes un video donde explica una nueva terapia. No le voy a hacer promoción al nombre de la, es una tiktoker, pero ella habla de que hay que tomar agua con mucha sal, y se produce algo parecido con una diarrea, como si las personas cuando tienen que hacerse un estudio del colon, que hay que limpiarlo por completo, o algo parecido a lo que decían los que hacían las enemas para hacer el lavaje colónico. Pero yo les voy a dar algunos nombres a ver si les suenan. Terapia nutricional funcional, nutrición cuántica, biorretroalimentación, terapia de Gerson, régimen de González. Realmente todos esos son nombres muy atractivos, como es atractivo el nombre de la dieta keto, que ya lleva casi 200 años con distintos nombres. Uno podría decir, esto es un síndrome, yo lo escuché esto por ahí, un síndrome alucinatorio y oscilante. ¿Por qué alucinatorio? Porque uno alucina que eso es bueno, como si uno alucinara que se hiciera una neumonía, es bueno consumir un té de malva. Y oscilante porque las personas van haciendo turismo entre un tipo de alimentación y otra. ¿Es malo que la gente haga esto? Bueno, no es bueno para la salud. Pero lo que sí es recomendable, que los médicos tengamos una actitud no de pelearnos con la gente cuando traen estas ideas. Entonces lo que estamos haciendo, la tendencia ahora médica, es a no enfrentar con eso, sino que la persona tiene que buscar el médico que la aconseje dentro de lo que está haciendo, para ver qué es lo mejor que puede hacer. Entonces recuerde, acá lo importante es que su médico va a recordar, si él sabe escucharlo, que lo ideal es enemigo de lo bueno. Gracias. Gracias. Gracias.